Y hoy sabemos los efectos que tienen en los alumnos las interrupciones a causa de la pandemia o las clases semipresenciales implantadas a partir del tercero de la ESO. Y son relevantes esos efectos porque agrandan la brecha entre los alumnos que iban mejor y los que iban peor. Sindicatos docentes como CESIF recuerdan además que tras el confinamiento, las comunidades y el ministerio acordaron planes de refuerzo de contenidos y personal que denuncian no se han cumplido.